En otro tema de información, el presidente de la Cámara de Diputados anunció que existen elementos suficientes para remitir a la Comisión de Ética a 10 parlamentarios, quienes firmaron una carta y la enviaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiendo la intervención en el país. Lean la carta, que lea el pueblo boliviano el contenido de la carta, está pidiendo una intervención de Estados Unidos en asuntos internos de Bolivia, y esto definitivamente nos llama poderosamente la atención. Vamos a pedir que también se puedan instaurar las instancias respectivas, Comisión de Ética, porque consideramos que esto es una violación a la Constitución. Los diputados, los senadores, hemos jurado cumplir la Constitución, y uno de los principios fundamentales de la Constitución es el respeto a nuestra soberanía. Lamentamos esta actitud, y obviamente vamos a pedir también que esta carta pueda ser remitida a la Comisión de Ética para el juzgamiento de estos malos diputados, malos senadores.